Con recursos incluidos en el contrato plan, el proyecto de Acualago en Florida Blanca tendrá asegurados los recursos necesarios para terminar las obras. La Asamblea de Santander lideró un debate donde se conoció el avance del proyecto y la inversión que recibirá el parque acuático para que sea puesto al servicio de los santandereanos. La obra que fue adjudicada en el primer semestre del 2011 se encontraba suspendida y a finales del 2012 inició la segunda etapa del proyecto que incluye la terminación de los trabajos en las piscinas y la adecuación de las atracciones adquiridas con recursos de la gobernación de Santander y la empresa privada. Son cerca de 23 mil millones de pesos que va a terminar costando el proyecto, 7 mil 500 millones de pesos aproximadamente va a invertir la gobernación en esta corporación. El contrato plan firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y el gobernador Richard Aguilar incluye una inversión de 4 mil 835 millones de pesos para terminar la obra. De estos recursos ya se están ejecutando 2 mil 330 millones de pesos correspondientes al Fondo de Promoción Turística. Los 2 mil 500 millones restantes ya fueron aprobados por el departamento para la dotación del parque. El cierre financiero se da con los 2 mil 500 millones de pesos de locales que están anunciados precisamente en el contrato plan. Hay que anotar que este recurso ya se encuentra aprobado, que ya viene el proceso interno en la gobernación de Santander de proceder a iniciar el proceso de identificación y de adjudicación de las obras a realizarse con esos 2 mil 500 millones. La ejecución de la obra avanza en 70% y con su terminación, Acualago se convertirá en un importante atractivo turístico que se sumará a los proyectos de infraestructura para posicionar el área metropolitana como destino turístico, con el Ecoparque Cerro del Santísimo, el Centro de Convenciones y el Teatro Santander. Este proyecto es complemento del Santísimo. Luego yo creo que con base en esto, la gente de afuera de Santander va a tener algo más que venir a hacer aquí a Bucaramanga, que es venir a poderse recrear, a pasar el día, a ir a Hidrosogamoso. Esto se va a montar un circuito turístico verdaderamente interesante. En la Duma Departamental se conoció que en las próximas semanas iniciará el proceso de licitación por 2 mil 500 millones de pesos destinados por la Gobernación de Santander para terminar las obras en Acualago. Si se dan los últimos recursos comprometidos y prometidos también por el departamento, pudiéramos estar pensando en abrir puertas finalizando año. Se espera que la obra sea puesta al servicio al inicio de la temporada navideña.